... ...señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos... ...una vez más con este espacio de radio... ...llamado al otro lado del micrófono... ...hoy, aquí, en el otro lado del micrófono... ...hablaremos de un disco homenaje... ...al capataz sevillano Francisco Reguera Aguilar... ...y para ello nos acompaña al otro lado del teléfono... ...el productor musical Pepe Muñoz... ...con el que vamos a descubrir esta antología musical... ...y sin más ya tenemos al otro lado del teléfono a Pepe... ...y al que saludamos, buenas tardes Pepe... ...buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, bueno, si te parece, primero hablamos de lo que es la figura... ...llamada capataz emérito, que vamos a hablar de esta antología musical... ...pero ¿qué es un capataz emérito, Pepe? Bueno, pues vamos a ver, se trata de... ...para los profanos en la materia, lógicamente... ...en lo que es el contexto de la Semana Santa de Sevilla... ...el nombre, o sea, el término capataz... ...lo que define a la persona que forma a la cuadrilla de costalero... ...a la persona que ensaya con esa cuadrilla... ...y que además, cuando salen los pasos a la calle... ...pues evidentemente es la persona de traje que va adelante... ...y va mandando, va dando una serie de órdenes... ...que evidentemente interpretan los costaleros... ...y en base a esas órdenes, pues los pasos van avanzando... ...de una determinada manera, por las calles van... ...en fin, haciendo los recorridos... ...de los itinerarios procesionales... ...que todo el mundo conocemos, ¿no? En este caso, pues... ...uno de los capatazes, como yo digo... ...a mí me gusta más bien... ...sobre todo decirle castizo... ...de los auténticos, de los poquitos que quedan... ...con arte y con categoría... ...como es la persona de Francisco Reguera Aguilar... ...pues a Paco Reguera, como lo conocemos también los amigos... ...es al que se le dedica esa nueva producción... ...que se llama Junto a tu Cruz. Y Pepe, ¿qué representa, por tanto... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...este capataz que estamos hablando, Paco Reguera? Bueno, Paco es una persona muy carismática... ...para empezar, es una figura... ...es una persona más que afable, muy carismática... ...con mucho arte, porque es un... ...nacido en el barrio de Triana... ...no sé, evidentemente, pues... ...el arte ya viene de la cuna, ¿no? Y es una persona que, evidentemente... ...lleva mucho tiempo... ...mucho tiempo en este mundo... ...del costado y de la trabajadera... ...es una persona que ha vivido muchísimo... ...que sabe muchísimo de este tema... ...e incluso ya se puede decir que... ...bueno, con Paco hay tres generaciones... ...porque está su hijo, Francisco Reguera Corrientes... ...y... ...y... ...Gurdo, que es su nieto... ...que también estaba por ahí... ...entonces, pues... ...entemente, hay... ...hay una dinastía, ¿no?, de... ...de Capataces, ¿no? Y entonces, bueno, por muchas cosas... ...también por los méritos de mucho tiempo... ...que ha obtenido esta persona... ...a nivel histórico, pues... ...mandando pasos como la redención... ...el... ...la Virgen del Cachorro, etcétera... ...y, por supuesto, el paso del misterio... ...de la hermandad del Cerro del Águila... ...el que lleva desde que salió... ...por primera vez en 1989... ...pues es por eso... ...y por muchísimas cosas más, ¿no? Pepe, ¿cómo se os ocurrió... ...este homenaje musical... ...a este cabatazo, a Paco Reguera? Bueno, esto es una idea original... ...mía... ...hay que decir que... ...es la primera vez en la historia... ...de la discografía... ...de la música cofrade... ...que ve la luz... ...una impresión fonográfica... ...que lo que pretende ser... ...es un más que merecido tributo... ...a esta persona, ¿no? ...y a este... ...nunca se había planteado... ...bueno, siempre se han planteado... ...trabajos discográficos... ...de música cofrade... ...se han planteado... ...pues a imágenes, por supuesto... ...a cofradía... ...a hermandades... ...a... ...no sé... ...pero nunca se había hecho... ...nunca se había planteado... ...a la figura de un capataz... ...que yo considero que tiene... ...un determinado relieve, ¿no? ...entonces, pues... ...aparte de que, hombre... ...también me unen de mucho tiempo... ...lazos de... ...de amistad con esta persona, ¿no? ...entonces... ...decidí, pues... ...atando... ...eh... ...hombre, consensuándolo... ...con una serie de personas... ...y de... ...que han colaborado conmigo en esto... ...y de... ...socios y de entidades, pues... ...decidimos, pues... ...decidí que tirar adelante... ...con esta idea de la que... ...yo ya barajaba una especie de boceto... ...allá por las navidades, ¿no? ...la navidad del 2021... ...yo ya barajaba un poco... ...una idea, ¿no? Bueno, pues si te parece, Pepe... ...vamos a escuchar un poco... ...de lo que es este trabajo musical... ...un trabajo que se abre precisamente... ...con esta marcha... ...la del Cristo del Cerro... ...que vamos a escuchar a continuación. ¡Aquí todos! ¡Vámonos a pulso con él! ¡Todos por igualmente! ¡A pulso! ¡A este! Es evidente, Pepe, que la voz inicial... ...es la de Paco, ¿no? ...la que escuchamos en este Cristo del Cerro... ...pero, ¿qué más nos puede decir de este tema? Bueno, en la voz inicial... ...y la que aparece... ...en la parte central de la marcha, ¿no? En la parte central de la marcha... ...aprovecía justo un piano... ...para que esa voz volviera a sonar ahí... ...esa voz tan característica de Paco mandando, ¿no? Bueno, es el que abre, evidentemente... ...porque Cristo del Cerro es... ...el Cristo... ...de la hermandad... ...el Santísimo Cristo del desamparo llamándonos... ...que es al que también está dedicada... ...la marcha junto a tu cruz... ...porque hay que decir que el título genérico... ...del disco es junto a tu cruz... ...está, hombre, hay que decir... ...que el disco, pues... ...está muy vinculado... ...por supuesto, es homenaje a Paco Reguera... ...pero está muy vinculado... ...a la hermandad del Cerro del Águila... ...porque precisamente la marcha... ...junto a tu cruz... ...que es la que le da títulos genéricos al trabajo... ...está dedicada a Paco Reguera... ...pero también al paso del misterio... ...del desamparo y abandono de la hermandad del Cerro, ¿no? Entonces, por eso, como es un crucificado... ...pues el título de Junto a tu cruz... ...esa vinculación, esos años que... ...lo que traduce, lo que quiere expresar... ...esos años que esa persona... ...desde el Marte Santo de 1989... ...pues lleva mandando... ...al frente del paso del misterio del Cerro del Águila, ¿no? ...que es de los más importantes hoy día... ...y bueno, pues... ...hombre, hay muchos detalles, muchas cosas... ...de hecho, habría que decir también que... ...a lo largo de la edición... ...también en la portada, si se observa la portada... ...pues aparece una fotografía... ...en la que se ve a Paco Reguera... ...y al compositor de la marcha... ...junto a tu cruz... ...que aparece con él uniformado... ...delante, en la delantera precisamente... ...del paso del misterio... ...del desamparo y abandono... ...y en ese mismo fotomontaje... ...se ve... ...ese paso... ...ese paso del misterio... ...que representa a Cristo crucificado... ...en el momento del... ...del arrepentimiento del ojino... ...una vez que le ha... ...le ha clavado el... ...lo que es la lanza... ...eh... ...a los pies de la giralda, ¿no? ...eh... ...que mejor portada para expresar todo esto, ¿no? ...y bueno, pues... ...se trata de un trabajo donde... ...nos encontramos... ...una serie de composiciones... ...que lo vertebran... ...que son marchas como, por ejemplo... ...Corpus Christi... ...eh... ...Rocío... ...es una versión sublime... ...en orquesta de cámara... ...e incluso sonos... ...de bandas históricas... ...como por ejemplo... ...la... ...la banda de la Guardia Civil de Ritaña... ...interpretando... ...en los años 70 del pasado siglo... ...la marcha a la salve... ...con Gaita, ¿no? ...o marchas como Consolación y Lágrimas... ...el porqué de esos temas... ...porque son... ...composiciones... ...que son... ...siempre han sido... ...de la preferencia de Paco... ...de Francisco Reiera, ¿no? ...entonces... ...eh... ...se ha incluido... ...digamos... ...también para que sirvan de homenaje... ...a esta... ...a esta persona, ¿no? ...también está el dolor de la saeta... ...eh... ...la impresionante... ...bondián el día... ...con una saeta al Cristo... ...del... ...del desamparo y abandono... ...y... ...y bueno... ...y muchas más sorpresas que hay en esta producción, ¿no? Hablabas... ...hablabas Pepe... ...de esa colaboración... ...de la Comandancia de la Guardia Civil... ...pero... ...¿qué otras colaboraciones... ...participan en este... ...en este homenaje... ...porque tengo entendido que incluso hay una orquesta de cámaras... ...cuéntanos un poco... ...las colaboraciones musicales... ...en este... ...en esta antología... ...bueno, pues sí... ...evidentemente... ...vamos a ver ahí... ...para empezar una colaboración musical importantísima... ...es la del... ...la del compositor de la pieza... ...junto a tu cruz... ...de José Ramón Pérez Soto... ...que además es una marcha que es... ...estreno... ...que se ha ofrecido por primera... ...se ha grabado por primera vez en el... ...en el disco... ...y además es de las marchas... ...que tienen pellizcos... ...tienen muchos sentimientos... ...muchos pellizcos... ...hay que hablar también... ...de colaboraciones... ...por supuesto como... ...Fundación Cofrade... ...bandas como la... ...la de Conectas del Amor... ...de la Humildad de Sevilla... ...la Soledad de Cantillana... ...la... ...bueno, Fundación Cofrade... ...la agrupación de Can Santa María Magdalena de Aral... ...que es una banda... ...muy importante en la vida de este hombre... ...y interviene en este trabajo... ...con la... ...la marcha Dolores y Misericordia... ...y bueno... ...y así... ...y muchas más colaboraciones... ...habría que decir que... ...hombre... ...es muy importante... ...eso que ha dicho de Orquesta de Cámara... ...porque se ha jugado también... ...por ejemplo... ...con temas como... ...la marcha Rocío... ...porque la marcha Rocío... ...es un clásico... ...de las marchas de... ...de banda de música... ...que... ...lo normal es que una persona... ...se lo encuentre en el estilo de banda de música... ...pero en este caso... ...la hemos ofrecido... ...gracias a la colaboración de Fundación Cofraver... ...en Orquesta de Cámara... ...que evidentemente pues le da una sonoridad sublime... ...lo mismo le pasa a la marcha... ...Santísimo Cristo... ...del Desamparo y Abandono... ...que... ...bueno... ...se ideó para banda de música... ...pero... ...esa versión... ...En Orquesta de Cámara... ...pues le da una dimensión... ...extraordinaria... ...sublime a la... ...la composición... ...por decirlo de alguna forma... ...¿no?... ...y bueno... ...hay colaboraciones fotográficas... ...también la colaboración evidentemente... ...del propio hijo de... ...de Francisco Reguera... ...que ha sido extraordinaria... ...para poder llevar a cabo... ...toda esta... ...toda esta... ...toda esta historia... ...y por supuesto... ...la de muchas personas... ...muchos... ...costaleros que... ...costaleros personas que sienten ese mundo... ...que han colaborado... ...de muchos sitios... ...como por ejemplo desde... ...desde Motril de Granada... ...desde Elche... ...en Alicante... ...desde... ...desde muchísimos sitios... ...han colaborado... ...porque bueno... ...son personas que... ...que le tienen un gran afecto... ...a esta figura de... ...de Francisco Reguera ¿no?... ...hablabas antes Pepe... ...de uno de los temas... ...de esta antología... ...Corpus Christi... ...que escuchamos... ...vamos estamos escuchando de fondo... ...pero vamos a escuchar un poquito más... ...aquí creo que aquí está... ...la Orquesta de Cámara ¿no?... ...bueno si es Corpus Christi... ...eh... ...en principio... ...creo que... ...que Corpus Christi... ...lo que se ofrece... ...es con una levantada previa... ...que precisamente es el hijo de Paco Reguera... ...el que levanta... ...el que... ...da esa levantada... ...y enlaza con los sones... ...de... ...esa pieza interpretada... ...por la banda de música... ...de la Soledad de Castellana... ...que es de las mejores de la provincia ¿no?... ...pues ahí estamos escuchando este Corpus Christi... ...estamos departiendo con Pepe Muñoz... ...este productor musical... ...y esta antología musical... ...en honor al cofrade y capataz... ...sevillano Francisco Reguera Águila... ...escuac4 Pack... ...escuac4 Pack... SousÁ 것 clean... ... agora... ...squé... ...seva... ...squé... ...squé... Bueno, Pepe, dentro del análisis que he hecho a este trabajo discográfico también he visto una saeta que está además representada por una voz extraordinaria, la de Ángel Díaz ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta saeta? Bueno, pues que evidentemente como se trata de una producción que es homenaje a este emblemático capataz pero por supuesto tiene un protagonismo tremendo el paso de misterios de la hermandad sevillana del Cerro del Águila, del Mar de Santo pues evidentemente la saeta tenía que estar representada también, porque bueno, es un color también es música, por supuesto, es flamenco y es un color importantísimo dentro de lo que es la Semana Santa y entonces pues por eso también está representada en la voz de Ángel Díaz que es de los mejores saeteros que actualmente tiene Sevilla Después también, hombre, también habría que decir que a nivel gráfico también hay una serie de fotos que son históricas porque si abrimos lo que es el pequeño líder que lleva pues aparecen fotos de diversas épocas de esta persona aparecen fotos, por ejemplo, de los principios al principio cuando llevaba cuando mandaba el paso de la Virgen del Patrocinio de la mandada del cachorro aparecen fotos perdón delante del antiguo paso de misterio de la redención del beso de Judá incluso se ve el matiz retrospectivo en el uniforme de la Policía Nacional con ese uniforme con el que se le conocía antes como los maderos y con la boina y bueno, y aparece también antepasos como La Virgen de las Nibes de Santa María Blanca e incluso fíjate que curioso que aparece una foto de una banda una banda que es la antigua banda del cachorro que existió en los primeros años 80 en Sevilla y aparece la foto del banderín de la banda y al lado aparece un músico pequeñito con un cornetín que es precisamente el hijo de Paco Reguera una foto que fíjate que es la historia que tiene e incluso en otras de las partes pues una la foto que aparece junto a la ficha técnico-artística pues es una foto del paso de misterio del Santísimo Cristo del Desaparebándonos la primera vez que pisa la campana el Martes Santo de 1989 Bueno Pepe y para conseguir esta antología musical que fuera de homenaje al capataz sevillano Francisco Reguera Aguilar como el oyente que está escuchándonos ¿cómo puede adquirirla? Bueno pues es una antología que evidentemente es muy completa porque también hay que decir que hemos tenido la colaboración de una banda puntera de Sevilla como es la de Nuestra Señora la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol que no quiero que se me quede en el Quintero puesto que aparecen con una impecable interpretación de la marcha Esperanza de un Barrio de Israel Jiménez que está dedicada a la Hermandad del Cerro y bueno para poder conseguir esta producción que evidentemente ofrece más de 20 temas cofrades pues la verdad es que hay que tener un poco de cuidado con esto porque no quedan muchos está la tirada inicial casi está agotada pero bueno la persona que le interese pues tendría que mandar un WhatsApp escrito diciéndonos si está interesado o no a un teléfono que vamos a dar el teléfono que vamos a facilitar para esto para informar si quedan todavía algunas en sustancia o no es el siguiente 652 391 013 lo voy a repetir por si acaso el teléfono es el 652 391 013 mandando un WhatsApp escrito a ese teléfono le podremos informar si todavía quedan algunas existencias y si bueno si no pues ya veríamos como un poquitín más adelante pues hablaríamos de de cargar otra tirada porque claro esta primera casi casi está agotada ¿no? Pepe ¿hay alguna otra curiosidad que podríamos destacar de esta antología que se nos haya pasado? Bueno esta antología pues aparte de de toda esa variedad que hemos de la que hemos hablado también hay un fragmento de bueno de un pregón de la Semana Santa de Sevilla del año 89 de un grandísimo pregonero como fue Juan Moya Sanabria y esta parte se llama Al Cachorro de Triana porque evidentemente no podemos olvidar la grandísima vinculación de tantos años de esta persona con la manda del cachorro porque bueno son muchas las vivencias allí y por supuesto es el capataz de la Virgen del Patrocinio ¿no? y bueno como cosa muy original pues el disco sí es una originalidad ¿no? porque nunca se había hecho una producción dedicada a un set dedicado a un capataz en concreto entonces bueno pues decirte que ofrece un tema nuevo totalmente enédito en el estilo de con este de tapones como es la marcha junto a tu grupo que además se abre de una manera muy especial y aparte de eso pues dentro de las peculiaridades pues en cinco partes si no mal recuerdo ofrece una entrevista que yo le hice a Francisco Reguera hace unos años sobre su trayectoria ¿no? y es una entrevista que no tiene desperdicios porque con su peculiar genio don aire y gracejo y arte que tiene mucho arte pues cuenta cosas muy simpáticas ¿no? por ejemplo anécdotas que que están está sobrado ¿no? las anécdotas que te cuentan las cosas y entonces pues la verdad es que también es algo es algo bonito es una entrevista que hubo que dividir eso en cinco partes y que va distribuida a lo largo de la del tracks del trabajo y nada pues eso es esa es la producción que he querido hacer o llegar porque creo que es algo más que original y que y que bueno pues es indispensable este trabajo en cualquier ambiente cofrade en cualquier casa que guste el ambiente cofrade ¿no? bueno pues si te parece con esa entrevista que nos estás comentando que personalmente le realizaste al maestro al capataz Paco Reguera pues vamos a finalizar pero antes de finalizar vamos a recordar si te parece la forma de adquirir esta antología musical a través del whatsapp escribiendo un mensaje en el whatsapp al número de teléfono 652 39 10 13 es decir 652 39 10 13 a través del whatsapp con un mensaje para poder adquirir esta antología musical efectivamente no se olviden que es un mensaje escrito escrito sí escrito una vez que se recibe ese mensaje pues ya nos ponemos en contacto con la persona interesada y le informamos si existe posibilidad de enviarle alguna existencia o decirle cuando podríamos tenerlo porque claro la verdad que ha tenido tantísimo éxito este disco que no tenemos mucho material pero bueno evidentemente esa edición super limitada lógicamente con la demanda que ha tenido por parte del público sobre todo el público sevillano me imagino por lo que representa la semana santa en Sevilla pues lógicamente y otros sitios también bueno pues Pepe Muñoz un placer que hayas estado un día más en este espacio de radio al otro lado del micrófono hoy hablándonos de esta antología musical como homenaje al capataz sevillano Francisco Reguera Aguilar y como decía antes si te parece finalizaremos esta entrevista pues con esa entrevista valga la redundancia que le hacías a Paco Reguera muchísimas gracias y un saludo por todo Pepe igualmente a vosotros siempre gracias un saludo hasta luego recuerda usted el año 1988 cuando el Cristo fue el Cristo del Cachorro fue acompañado por la banda de cornetas de tambores de la Guardia Civil de Valdemoro como se vio este insólito acompañamiento musical pues mira nosotros teníamos un hermano mayor que el hombre lo hizo con toda su buena fiesta claro esto nadie lo hace queriendo entonces aprovechando que como él tenía entonces manos y demás con el tema este de militar y cosas de estas aprovechando que esa banda venía a Málaga a tocar pues decidió él y habló con la Junta de Gobierno a ver si se podía hacer una gestión y traerse a la Sevilla el problema ¿cómo fue? el problema es que no se le dijo qué es lo que tocaba entonces la Semana Santa de Málaga los toques no son los mismos que los de Sevilla o por lo menos en aquella época no lo eran cuando nosotros en la primera mano vimos lo que pasó a mí me cogió todavía dentro de la iglesia porque estaba mandando el palio pero ya cuando salió a la calle y aquello sonó como el que te ponían en el paredón aquellos pues ya dimos ¿cómo es? fue un espectáculo ¿no? en cuanto a anécdotas hay tantísimas anécdotas Paco usted tendrá un libro para escribir un libro y una enciclopedia de anécdotas ¿no? anécdotas que le hayan ocurrido con alguna banda me suena algo de y es una una fecha ya allá muy atrás en el tiempo 1980 de la salida de la Virgen del Patrocinio con una banda de Estepona ahí hubo una anécdota muy curiosa ¿no? ¿qué pasó en esta ocasión? sí esto fue Pepín Tejera Pepín Tristán perdón de la banda Tejera nos comunicó que ya no podía venir al Patrocinio por lo de aquello de que sus músicos ya eran antes mayor y ya lo que buscaban en cofradía que fuese más corta en Sevilla para no estar los hombres tanto tiempo en la calle en P pero el hombre como siempre fue Pepín una gran persona y con mucho cariño pues él se comprometió con nosotros en buscar una banda entonces estuvimos rondando por todos los pueblos de Sevilla bueno de Sevilla de Sevilla de la provincia de Huelva de todos lados estuvimos buscando bandas pero claro que el problema es el que había el problema que había es que las bandas que había en los pueblos todas tocaban el Bienes Santo en su pueblo entonces nos llegó un comentario de que en Estepona en Estepona había una banda que estaba libre el Bienes Santo entonces nos pusimos un canto hasta con ellos le mandamos una serie de casetes y no porque más o menos hubiese dentro de la línea que nosotros íbamos marcando en el tema este entonces le pareció bien además ya ya mandaron ellos cosas que tenían grabadas y sonaba bien y a la verdad que fue estupendo vamos aquello sonó rocío estrella sublime estuvo bien pero el problema es que cuando vengo por la queña Castilla Callao y San Jorge Callao le digo al maestro digo mire claro me llevo una sorpresa cuando yo voy para atrás hablar con el maestro me veo que el maestro va delante de la banda con una batuta dirigiendo la banda con una batuta y claro yo decía ¿cómo es? bueno vale este era así y le digo mire usted ahora que vamos a llegar a una plaza que es la plaza de Artosano donde está el puente normalmente es un punto de muchas categorías en el barrio a ver si dentro de lo que nosotros tenemos vamos siendo clásico pero que no sea triste que no se preocupe que total cuando empieza a mandar paso y llega a Artosano y empieza a mandar paso aquello suena una cosa muy rara no estaba mal no era triste pero era muy rara ahora me voy para atrás y le digo al maestro usted esto dice usted no se preocupe esto es una composición mía esto se llama la pirarica yo creí que me iba a tirar por la baranda al puente y yo cuando a mí cuando me dio ese hombre yo me creí que me tiraba por la baranda al puente ¿verdad? oh que cosa más grande Dios me de mi arma ahora después se quejaba de que la gente cruzaban por medio le darán a los músicos con la boca y con la boquilla en los labios lo que pasa en Sevilla y que yo estaba acostumbrado a tocar de otra forma en otro sitio claro y dice que el hombre cada vez que veía una iglesia tocaba el himno nacional cada vez que veía una iglesia nada más que estuviese parado tocaba aquí el himno rápidamente que es curioso